¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a la emisión meridiana de EBTV Noticias. Les saluda Alejandra Gómez. Iniciamos de inmediato con la información más resaltante a esta hora. Ante la imposibilidad que han manifestado los gobiernos de Colombia y de Brasil para enviar una misión de observación electoral para los comicios del próximo 28 de julio, la oposición venezolana ha llamado a redoblar esfuerzos para la observación popular. Sin embargo, María Corina Machado sostiene que el CNE está a tiempo de rectificar y permitir la veeduría de organismos multilaterales como la Unión Europea. En el Consejo Nacional Electoral ya había emitido invitaciones, el CNE lo bloquea realmente para los hombres. Es una señal de miedo. Ellos están reconociendo que no quieren ser observados. Creo que es un gran error. Yo creo que es algo que debería reconsiderarse si efectivamente el régimen busca con ellos, tener reconocimiento de lo que no es el mismo. Pero lo que pasa es que el régimen sabe lo que sabemos todos los venezolanos. Y es que la victoria de los demócratas venezolanos va a ser avasalladora, va a ser monumental. Así que, miren, la observación será observación popular en cada uno de los que ponen cada uno de los centros. María Corina dice que no les da tiempo de preparar la observación supuestamente Colombia y Venezuela. Bueno, yo creo que aquí evidentemente hay parte de una interacción en la cual el régimen está obviamente cerrando puertas. Y lo que han hecho con la Unión Europea es algo incomprensible. Entonces, probablemente esto no le dice a la posición de otros grupos autocríticos, o a los presidentes de la Unión Europea, que dicen, bueno, si no le dan garantía a la Unión Europea, no lo que va a gritar a nosotros tampoco. Yo creo que estamos a tiempo de rectificar esto por el bien de Estado. Ahora, que esto clarece, si creen que con esto nos van a debilitar los ánimos o la confianza en nuestras propias fuerzas que tienen, la gente se equivoca. Esto lo que hace es afianzar aún más todo el trabajo que tenemos que hacer con los comanditos, con la plataforma 600K, que va avanzando muy bien. ¿Le pide al gobierno que rectifique esta medida al CNE? Bueno, se lo han pedido muchos de los actores y efectivamente sería lo lógico. Ahora sí, sí. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué planes tienen? ¿Qué es lo que no quieren que vean los observadores internacionales? Lo que tengan ustedes la seguridad es que los venezolanos no estamos actuando con ingenuidad. Sabemos lo que estamos enfrentando, un proceso que no es limpio. Y a través de la red social ex de la cuenta Comando con Venezuela, fueron confirmados los puntos de encuentro de la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en el Estado Bolívar. El encuentro está pautado para el día miércoles 5 y jueves 6 de junio. Como lo pueden ver en pantalla en este instante en esa y lo que publicó la red a través de la red social ex, en el que destaca la presencia de María Corina en Ciudad Bolívar, en Caroní, en El Callao y en Piar. Esto en el marco de su gira para promover la candidatura de Edmundo González Urrutia. En la imagen que ustedes están observando en pantalla se indica la hora. Miércoles 5 de junio a la 1 de la tarde estará en Ciudad Bolívar, mientras que a las 4 de la tarde estará en Caroní, en Puerto Ordaz. Así es como también a través de este tuit se publica que el jueves 6 de junio estará en El Callao desde las 12 del mediodía. María Corina Machado estará en el Estado Bolívar el día de mañana, miércoles 5 de junio y jueves 6 de junio. Eso lo podemos ver a través de la red social ex en la cuenta de Comando con Venezuela. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSV, aseguró que sin importar el resultado de las elecciones, la oposición planea asaltar Miraflores porque una vez más señala que van a cantar fraude. La oposición sacó un panfleto por ahí, yo lo leí la semana pasada, donde dicen que ellos se van el 28 para Miraflores a asaltar Miraflores, sin importar el resultado que dé el CNE. Bueno, nosotros lo vamos a esperar Miraflores. Porque ustedes saben que ellos no creen, ellos no creen en elecciones. El país sabe que ellos no creen en elecciones. Ellos no andan por el tema electoral, ellos andan por el tema, como dicen ellos, de expulsar al régimen. Este régimen que los tiene tan mal que dan declaraciones con 50 micrófonos y dicen que no hay libertad de expresión. Este régimen que los persigue, según ellos, persiguen sus acreedores. Las marchas nuestras, multitudinarias, ellos las reflejan como que fueran protestas en Venezuela. Para nosotros, no. Para el mundo, están construyendo la narrativa. ¿Cuál va a ser la narrativa? El 28 de julio, una vez que ocurra, como estamos seguros va a ocurrir, una gran victoria de Nicolás Maduro y del pueblo de Venezuela. ¿Qué van a decir ellos después del 28 que el CNE dé los resultados? Fraude. Me hicieron fraude. Esa película la vimos. Y saldrá el gobierno de los Estados Unidos. No reconozco esas elecciones porque no son creíbles. No las hicimos nosotros. Todavía en Estados Unidos no saben quién ganó la presidencia de la República. Y van a unas nuevas elecciones. Y mientras Diosdado Cabello habla de fraude, la comunidad internacional se pronuncia. En este caso, el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hudson, espera que haya elecciones libres, seguras y justas en Venezuela. Y es que durante una entrevista aseguró que no reconoce al régimen actual en Venezuela, sino al Estado. Y por lo tanto, lo que tiene es una presencia diplomática en el país. Así lo explicó mientras pidió que hayan elecciones libres, seguras, justas en Venezuela, dejando claro que ahora es un asunto en manos de los venezolanos y de Nicolás Maduro y todo su equipo. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa. Ya venimos con más de EBTV Noticias. Y con más de EBTV Noticias.